Revisamos más información, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones de Lesbianas, Gays, Transsexuales e Intersexuales se fue a recibir en la Comisión de la Asamblea que tramita el proyecto del Código Orgánico de la Salud. Solicitaron a los legisladores incluir sanciones para clínicas clandestinas. La Comisión del Derecho a la Salud decidió abrir el abanico para recibir a todos los sectores. Esta vez acudieron al llamado quienes representan a los gays, lesbianas, transexuales e intersexuales a quienes les preocupa la posibilidad de la eliminación de identidad de género y orientación sexual en la normativa. Revisándolo a un tema binario de hombre-mujer, cuando en realidad la salud debe ser comprendida desde su cosmovisión. Pidieron que en el artículo 143 que se refiere a los establecimientos de enfermedades de salud mental se incluya la sanción para las clínicas que ofertan una rehabilitación a personas con diversas orientaciones sexuales. Describa más que todo cuáles son estos lugares, pueda sancionar directamente a estos grupos. El proyecto de Código de la Salud fue presentado en la Asamblea en 2012 con el fin de fusionar las leyes afines en este campo y plantear la prevención de enfermedades. La gratuidad del servicio sobre todo tiene que fortalecerse. La normativa menciona al Ministerio de Salud como el responsable de elaborar políticas en temas como salud sexual y reproducción asistida. Una verdadera coordinación entre el sector público y el sector privado para darle esa atención de calidad. El presidente de la comisión adelantó que se prevé el segundo debate de la normativa el próximo mes de diciembre. Valeria Villarroel.